¿Cómo olvidarte en aquellas noches? Me decías te quiero pero tú te vas ¿Cómo contarte que en mis tristes días de melancolía yo te extraño más? No soy feliz, me faltas tú porque te quiero No callaré y que lo sepa el mundo entero ¿Cómo decirte que en mi pensamiento eres como un cuento y me haces suspirar? ¿Cómo negarte que soy tan pequeño, que eres tú mi sueño, que eres mi verdad? No soy feliz, me faltas tú porque te quiero No callaré y que lo sepa el mundo entero ¿Cómo olvidarte en aquellas noches? Me decías te quiero pero tú te vas ¿Cómo contarte que en mis tristes días de melancolía yo te extraño más? No soy feliz, me faltas tú porque te quiero No callaré y que lo sepa el mundo entero ¿Cómo decirte que en mi pensamiento eres como un cuento y me haces suspirar? ¿Cómo negarte que soy tan pequeño, que eres tú mi sueño, que eres mi verdad? No soy feliz, me faltas tú porque te quiero No callaré y que lo sepa el mundo entero ¿Cómo decírtelo? ¿Cómo contártelo? ¿Cómo decírtelo? ¿Cómo negártelo? Gracias.